¿Qué tal amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Les saluda Otto López aquí en esta casa editorial. Pues muy bien acompañado Francisco El Chino Pérez y Bruno Díaz, medallistas de bronce de la Olimpiada Nacional, pugilistas tabasqueños. Platíquenos chicos, ¿cómo vienen después de esta experiencia en la Olimpiada Nacional? Pues bien, contentos. Fue bueno haber regresado con una medalla. Principalmente de mi parte, pues fue mi último año de competencia en este tipo de torneos. Y pues no esperábamos un bronce, pero pues medalla es una medalla, es un logro y pues estamos agradecidos con lo que tuvimos. Bruno, por ahí primera experiencia en la Olimpiada Nacional, platícanos, eso es importante, empezar con una medalla. Pues para mí el torneo fue algo más raro, pues no estaba acostumbrado a tanta gente. Y pues sí, me gustó la experiencia. Fue bastante grata para mí. Y pues una medalla estaba bien. ¿Difícil los combates? Sí, bastante difícil. ¿Cuál fue el más complicado? Pues para mí fue más complicado el primero, con el de Quintana Roo. Nada más por diferencias de tamaño. ¿En tu caso, Chino? De mi parte, pues el de Chihuahua no se desarrolló bien la pelea, pues me adelanté y acabó en el primer round. Y de parte del de Baja California, pues la pelea se desarrolló entre comillas bien. Yo sentí que estaba bien físicamente preparado, no me sentí tan cansado. Yo de mi parte sentí que di una buena pelea porque pues según mi estrategia estuvo bien. Pero pues las decisiones fueron al favor de él, fue decisión dividida. Un referee se apoyó más a él y pues él ganó. Bueno, chicos, esto es importante, que el boxeo, bueno, el chino que venía ya con varios años dando medalla, en tu caso, Bruno, que estás debutando en este aspecto, pero eso es bueno, que ya haya más pugilistas que destaquen en la Olimpiada Nacional, se había caído en un bache por ahí. Platícanos para ustedes qué significa esa medalla. ¿Tiene alguna dedicatoria en especial? ¿Qué significa para ustedes esta medalla? En tu caso, Chino, pues la última de este proceso. Sí, pues primera que nada, apoyar y agradecer a toda esa gente que estuvo para mí, toda mi familia, mi entrenador, que fue mi hermano y el Lagarto Sánchez, porque el año pasado corrieron a mi entrenador, que fue Vicente, que desde hace años igual me había entrenado. Y pues tuve un tiempo sin entrenar porque como no había entrenador, pues no había con quién entrenar. Primeramente mi hermano me agarró y me dijo, no, pues hay que entrenar y hay que seguir y volverlo a entrenar. Es el último año, así que vamos a ver qué conseguimos. Y después de eso, Lagarto nos contactó y dijo, no, pues me gustaría apoyarlos y nos habló al hangar. Empezamos a entrenar con él y pues ahí fue como que un convenio en el cual pudimos trabajar todos y fue como que mi nivel se mantuvo y aumentó un poquito para poder adaptarme a las adversidades de las Olimpiadas. Y pues a pesar de todo, pues ganamos una medalla y estamos contentos con lo que tuvimos. Igual agradecer a mis papás que siempre estuvieron para mí y a través de todos estos años que pasaron. Ellos fueron a varios nacionales del norte, o sea, fueron a Tijuana y a los que fueron aquí en Mérida y todo eso. Estuvieron ahí para mí y quiero agradecerles igual a todos sus amigos que me apoyaron, a esos que me apoyaron de la escuela, igual a toda esa gente que estuvo para mí y pues nunca dejó de confiar en mí. Y pues aquí estamos, tenemos una medalla otra vez y estamos contentos. ¿En tu caso, Bruno? Pues la medalla para mí sí significa bastante, ya que no había competido en una, este, algo así. Y pues ya tengo dos medallas, con la regional y la nacional. Y pues sí, significa mucho, más que nada por la motivación de mis papás, de mi familia, mi entrenador, Chaloca y de Basilio. Y que me ayudaron bastante a entrenar estos años. Y este, la verdad es que me gustó mucho lo de la participación ahí en el nacional. Y más que nada sobre la medalla, me gustó bastante. ¿Cuánto tiempo llevas en el box, Bruno? Voy para tres años entrenando. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues quiero bajar más que nada de un poco de división de peso. Voy a quedarme en ochenta para que no se me complique tanto los pesos. ¿En tu caso, Chino, qué sigue? Pues estamos viendo porque vienen, ahorita viene el Festival Olímpico y otros torneos. Vamos a seguir preparándonos para seguir en otros torneos. O pues, si no se nos da, pues seguir en lo que es mi carrera. Voy a estudiar Educación Física. Siempre voy a tratar de rodearme en lo que es el deporte. Porque aquí en Tabasco lo que hace falta es apoyar más al deporte. Y pues yo que tengo ya unos cuantos años de experiencia en el boxeo y sé lo que es vivir la falta de apoyo y todo en el deporte, en todo ese ámbito, pues me gustaría mejorarlo. O sea, estudiar Educación Física y otros aspectos de la carrera que es el deporte. Y pues apoyar en sí a Tabasco en ese punto. Apoyar y mejorar a Tabasco en el deporte. Oye, Chino, hay que destacar algo. Medallas de bronce, tres años, ¿verdad? Tres años en Olimpiada Nacional. Tres medallas de bronce de Olimpiada Nacional, ¿verdad? Eso hay que destacar. Si no me equivoco y no me fallan los cálculos, creo que eres el único tabasqueño pugilista que ha destacado en el deporte amateur dándole medalla en tres ocasiones. Por ahí hubo un campeón nacional como Julián Yedra, pero eso demuestra una consistencia. ¿Has pensado o hay algún acercamiento con el profesionalismo, Chino? Pues todavía no lo hemos topado, pero pues seguimos entrenando. Así que vamos a ver qué se desarrolla. Ahorita no tengo nada fijo. Tal vez siga participando en los torneos que vienen, ya sea el Festival Olímpico o Primera Fuerza o otros que vienen. O de plano me vaya profesional o sencillamente me dedique más a mi carrera. ¿Algo que gusta agregar, chicos? ¿Agradecimiento? Pues yo me gustaría agradecer a mis papás, a mi mamá y más que nada a mi entrenador Chaloca, que me ayudaron bastante en el proceso para ir a la Olimpiada Nacional. ¿En tu caso, Chino? Agradecer a mi hermano, que estuvo ahí para mí, porque pues yo ya me había rendido. Yo dije, no, pues ya no hay que entrenar, ya no hay que participar, pues no hay quien me entrene. Él me apoyó y me dijo que pues una vez más hay que intentarlo, igual a un profesor cubano de Campeche que me ayudó muchísimo porque, o sea, yo fui de vacaciones a Campeche, yo fui como que vamos a Campeche de vacaciones y me lo encontré, me lo topé, era de Calquiní y me preguntó que si por qué no me he entrenado. Le dije, no, pues ya no hay nadie en quien me entrene. Y él me motivó, al principio me dijo que yo me fuera a Campeche a entrenar, pero en la onda está difícil por mis estudios. Pero él me motivó y dije, no, pues a lo mejor sí vamos a hacerle caso. Y pues él me motivó a ir al regional, gané al regional y dije, no, pues ya gané al regional, el nacional y vamos a ver qué prosigue. Igual a todos esos maestros que me apoyaron, al profe Vicente, al profe Morel, que fueron los primeros que me dieron las enseñanzas básicas. El profe Morel me agarró cuando tenía 11 años. Desde chiquito me agarró y pues él me enseñó casi todo lo que sé de box. El profe Vicente me apoyó y me perfeccionó algunas cosas y él fue el primero con el que ganó la medalla. A toda esa gente que estuvo por mí, al lagarto que estuvo conmigo cuando no había nadie, quién me entrenara ni dónde entrenar. Él me apoyó y me acogió, pues. Y toda esa gente que siempre me apoya y está para mí. Muchas felicidades, chicos. Échenle mucho éxito. Que los objetivos los tengan claros y trasciendan y trabajen sobre ello. Aquí lo tienen a los pugilistas Bruno Díaz y Francisco El Chino Pérez.